¿Qué es el ejercicio de los objetivos estratégicos? Al final los resultados son conocidos, hemos padecido fuertemente las diferencias de cambio con las monedas latinoamericanas y hemos padecido fuertemente la situación de los mercados internacionales de gas. El resto de los negocios han podido mantenerse en la línea pero no han sido capaces de compensar eso. Confiamos en este año que sea un año en la línea como fue el pasado para eso sí reforzarnos interiormente para poder acometer un 18 ya de despegue adelante.